Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz. 16 de septiembre. Hoy celebramos a los santos Cornelio y Cipriano. Y también de un modo especial recordamos la conmemoración del inicio de la independencia de México. Y damos hoy por nuestra patria. Construyamos una patria más justa, más bella, más limpia. Una patria más llena de amor. Escuchemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Es muy significativa la presencia de la mujer en el Evangelio de San Lucas. No solamente es el Evangelio que más habla de María, sino que con frecuencia hace alusión a la relación de Jesús con las mujeres y al acompañamiento que ellas hacían. El breve pasaje que leemos en este día es muy relevante, porque junto a los doce, el grupo selecto, San Lucas coloca a este grupo de mujeres que van con el Señor. No solo un grupo amorfo, está conformado por mujeres que realmente son seguidoras de Jesús, que han sentido en su vida su presencia, que las ha levantado y que ahora están dispuestas a ayudar con sus bienes, con su persona, a la misión que Jesús les presenta. En nuestras comunidades, en las familias y en las ciudades, es muy importante la presencia y la labor de la mujer. La mujer es en el hogar el verdadero sostén de los valores espirituales y morales de la familia. Todos recordamos con cariño y admiración cómo nuestras madres fueron sembrando en nosotros el amor a la verdad, a la honradez, al trabajo y a la dedicación. De sus labios aprendimos las primeras oraciones. Es cierto que no podemos reducir su ámbito al hogar y que ahora muchas mujeres participan de la vida social y pública y que emprenden muchas empresas con éxito. Es una gran riqueza que aportan en todos los espacios. Ojalá que no se descuiden en esa tarea tan importante de transmitir los verdaderos valores dondequiera que se encuentren. Tienen ellas una sensibilidad muy especial para experimentar la presencia de Dios en su vida y transmitirla en sus ambientes. San Lucas nos la presenta como testigos de resurrección, como fieles seguidoras junto a la cruz, como portadoras de alegría y anunciadoras de evangelio. Que la mujer se abra a nuevos horizontes, pero que siempre lleve en su ser ese grandón de transmitir vida, no solamente física, sino vida espiritual y de transmitir una gran esperanza. Una invitación en este día es a que pidamos por nuestra patria, a que nos comprometamos por construir un México mejor, un México más limpio, un México más justo, un México donde haya menos corrupción. Y ese México lo podemos construir entre todos. que el Señor bendiga a nuestra patria, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La voz del Pastor Esta fue una reflexión de la Palabra del Señor.